Algo que resaltaron los vecinos es que el desempleo ha causado que este flagelo incremente y que los atracos no solo se dan en el casco urbano, son más frecuentes en las comunidades del área rural, ya que aseguran hay poca presencia policial. Estamos en pésimas condiciones, en alumbrado público, en callejones, calles y avenidas, no tenemos lo que es alumbrado público y la inseguridad cada día sigue siendo más fuerte desempleo que hay en Santa Lucía. Quienes resultan más frágiles a esta situación son las mujeres, quienes señalan que los maleantes aprovechan las zonas con poca iluminación para agredirlas. La verdad que también está algo mal porque uno no puede salir porque ya están con que lo asaltan a uno, lo paran, le quitan todo, no hay seguridad más que todo ahí porque uno sale con miedo a las calles. También hay focos que no funcionan, no alumbran, cuesta también, hay lugares muy oscuros, que es donde más también están las personas asaltando. Lo que lamentan quienes han sido víctimas de la delincuencia es la poca presencia policial y de ser ineficientes en sus patrullajes. Que patrullen va así zonas peligrosas de alto riesgo va y parte de la noche, ¿de qué nos sirve de que anden custodiando lo que es ahí mismo la subestación o lo que es el perímetro del centro va donde no tan fácil van a haber riesgos de robo va como lo que es la zona así alejada pues del perímetro del centro de la ciudad. Para Guatevisión, Carlos Paredes.